La Delio es una orquesta de cumbia nacida en Buenos Aires, Argentina en el año 2009. Se trata de esta cooperativa de músicos que viene desarrollando esta propuesta propia a partir de este ritmo que surca Latinoamérica como una lengua común, un clave musical propia de la región. Es un honor, es un placer tenerlos sobre el escenario de Santa María de Purilla coronando una nueva noche. Es un privilegio para nosotros también poder compartir este escenario y poder decirles que el final de fiesta de esta tercera noche trae aquí a esta gigantesca banda, trae el escenario a La Delio Falde. La Delio Falde Arriba Purilla Y el que lo sabe me ayuda a cantarlo y dice Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una niegra rondela Que se levante la pochera Para llevarla donde quiera Con una niegra rondela Que se levante la pochera Con una niegra rondela Que se levante la pochera Que se levante la pollera Y con una, con una, con una, con una Que se levante la pollera Y se levante la pollera Y se levante la pollera Y con una, con una, con una, con una Que se levante la pollera Y con una, con una, con una, con una, con una La bomba Con la chatech ¡Gracias! 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 Se escucha más, ¿o qué vas a decir? Se escucha más, ¿qué voy a decir? Se escucha más, ¿qué vas a decir que el corazón con casi un corazón? Si un corazón con su bendición, ¿qué forth apoya que trabajas? Seメ stumpa, me 처é más, el corazón con casi el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!